Sin duda es un proyecto que tiene dos, involucra dos objetivos muy importantes. Uno que tiene que ver el trabajo con la comunidad, con otras redes, con otras instituciones, el de la biblioteca pública y el del cuidado del medio ambiente. En este momento todos esos objetivos eran los trabajados por los profesores de cuatro años, de todas las áreas especiales, con un mensaje muy claro de los chicos en la creación de los cuentos y de la obra musical, de cómo debemos nosotros proteger nuestro medio ambiente y protegerlo para el futuro y para que todos vivamos bien. Cada asignatura ha ido trabajando temáticas que tenían que ver con este proyecto final. Exacto. Desde la plástica, si ustedes pudieron apreciar, crearon obras, cuadros, para exponer y para llevar al jardín y demás con todos los desechos. Y desde la tecnología también lo hicieron y desde lo musical crearon la música para la obra. Y bueno, desde lo corporal poder expresar qué se siente cuando uno está feliz porque las cosas están bien y porque todos podemos vivir bien. ¿Esto se va a extender la presentación del proyecto y el ciclo final durante todo el día? Sí, sí. Lo que hicimos hacer aquí en el auditorio para que cada papá estuviera, cada familia estuviera mirando cómodamente a su grupo con la otra escuela que está invitada y en realidad lo hicimos en seis veces, o sea que cada sala tenga su público en particular, hasta la tarde, hasta las cinco de la tarde. El cierre de este proyecto que es la Biblioteca Óblica Abierta a la Comunidad y dentro de eso unimos otro fuerte que era el medio ambiente y trabajar en redes con las escuelas. Pero en realidad es un cierre solo de proyectos. Todavía nos queda el acantonamiento, la obra de final del año, nos quedan muchas cosas por hacer todavía. Gracias por ver el video.